El que tiene la intención de apelar a esta generación Hoy este ritmo que pesa, pesa, pesa Hoy este ritmo que pesa, pesa, pesa Bueno, estamos en entrevista internacional con dos de los integrantes de Cultura Profética que están por venir a la Argentina el viernes 24 de mayo Estamos con Eliud y Juanqui, ¿cómo andan? Muy bien Súper contento, siempre es como raro ver quién habla primero y quién habla después así que acostumbrando a esta realidad de las entrevistas pero la verdad que eso es un éxito, ¿no? Poder tener esta compartida información a la distancia, es súper chévere Totalmente, totalmente Sé que vienen dentro de poco, unos días antes para hacer prensa también a la Argentina no sé si viajan todos o viajan algunos nomás Sí, creo que vamos a estar la mayoría por allá haciendo prensa y eso y pues imagínate, nos sentimos súper contentos de regresar a Buenos Aires Bien, hace dos años, ¿no? Que tocaran el Movistar Arena Sí Sí Bien, ¿y qué recuerdos tienen de ese estadio que está hermoso para ir a ver shows? Yo fui a ver a ustedes y a Fito Páez, por ejemplo Pues imagínate, o sea, sentíamos un poco de nerviosismo porque no sabíamos qué va a pasar, ¿verdad? El Movistar es grandísimo Sí Y fue un lleno total, ¿verdad? La gente le llegó y nos abrazaron y fue un momento bien lindo Debería decirte que fue uno de los mejores shows que tuvimos en esa ira que hicimos, ¿verdad? Después de lo de la pandemia Y pues nada, nos quedamos con ganas de más, ¿verdad? Y ahora dos años después estamos acá ansiosos por llegar ahí otra vez Encontrarnos con esa energía única que tiene nuestra gente linda de Argentina Bueno, de verdad que estamos adictos Esa es la realidad, bueno, estamos bien adictos a esa energía única que ustedes, de verdad, que nos transmiten en los shows Bien, serán bienvenidos Ahí la venta del show habla de que van a recorrer todos sus éxitos ¿Qué canción nos puede faltar para cada uno de ustedes? ¿Cuál es esa canción que si no, esta no, y la defendés a muerte cuando arman la lista? Digo, ¿en qué? ¡Guau! O algunas canciones Saca, aprendiz, sorprende Del Topo al Fondo Ilegal Para Estar Fíjate La complicidad también La complicidad Pero hay algo de los sencillos nuevos que tiramos Que como por ejemplo Fuiste Cruel Que marca como algo lindo dentro del set, ¿no? Como esa descarga espiritual por donde andamos pululando en estos días, ¿no? Como andamos como Sí, andamos como en un desahogo, ¿no? Como una onda como espiritual y dejar algo bien lindo plasmado, introspectivo en la tarima Donde nos desnudamos, ¿no? Y se torna bien vulnerable por donde estamos pasando como seres humanos, como caribeños Nada, para llevar a la onda Nos llegan muchos mensajes, apenas se anuncian los shows de Cultura Profética Nos llegan muchos mensajes de bandas que se proponen para abrir los shows de Cultura Profética Pero no les estoy chamullando Habrán llegado 10 mensajes de bandas de todo tipo que Eh, vos, ustedes que tienen un contacto, a ver si nos hacen tocar ahí, ¿viste? Como si nosotros pudiésemos organizarlo ¿Ustedes tienen alguna banda argentina que dicen Bueno, esta capaz que me gustaría que abra un show de Cultura? La otra vez fue Reading Bueno, yo siempre soñé con que Sig Raga toquen un show de nosotros Bien Siempre ha sido como un sueño Y yo creo que varios de los muchachos van a estar de acuerdo conmigo, ¿verdad? Y pues siento que tenemos mucha afinidad, ¿verdad? Son raros, igual que nosotros Y también tienen su esquina Y también pues ellos tiran a veces más para el rock también Les encanta experimentar y como que No sé, para mí que sería un buen junte Los raritos del reggae sería La tienda Adiós los raritos Los antireggae Los antireggae reggae Los antireggae del reggae Bien ¿Vos, Juanky, tenés alguna otra? ¿O te jugás con Sig Raga también? Mira, Willy me presentó hace poco una banda Que ya no podrían ser teloneros Porque se fueron muy gigantes Y Nasta Nasta es, qué sé ya Increíble Increíble O sea, están haciendo una música de futuro Bien, bien cool Willy, gracias que te acabo de sumar Le estaba hablando de Nasta La que recién me presentaste Y nada Está ahí, está ahí a la mesa Pero pues Vamos a ver qué pasa Bueno, cartón lleno Omar Se suma, se suma Willy Saludos, saludos ¿Cómo andan? Gracias Mira, Nasta y sus derivados Porque las chicas también Abril, por ejemplo Lo están haciendo música durísima Me encanta Bien En el 2020 ganaron su primer Grammy Latino En el 2012 habían ganado un premio Pelagatos también Siente que los premios ayudan al desarrollo de la carrera de la banda ¿Cómo lo viven ustedes? Definitivamente Sí O sea Nosotros creo que tuvimos Pues sobrevivimos muchísimos años sin eso, ¿no? O por lo menos vamos a ponerle el Grammy Que pues como Es muy importante en la industria Y ya tomábamos como que quizás Pues no iba a pasar Y bueno Ahí no lo necesitamos Pero definitivamente Hace Pues le da como más Qué sé yo La palabra no es elegancia Pero Sí le da un gran empuje O válida Válida mucho más Se le minimiza Pues el El impulso O el impacto Que tiene el proyecto internacionalmente Obviamente Obviamente Pues para nosotros siendo independientes Había sido más Más cuesta arriba Eh Tu disquera personal ¿Verdad? Podiarse O pelear ¿Verdad? Contra las disqueras grandes Que tienen grandes Eh Inversiones y todo, ¿no? Y todas las relaciones de años y de años Con muchos artistas, ¿no? Eh Pero fue Fue increíble poder lograrlo Y Y pues sí Definitivamente Pues le dio Legitimidad al proyecto ¿Has Del año pasado Nosotros empezamos a armar Eh Los discos Icónicos del reggae argentino Que es como un mini Documental De cada disquito Y me gustaría saber Si ustedes tienen algún disco Que los haya marcado Del reggae argentino Varios O varios Para mí suena la alarma Eh Eh En esta lista Obligado Sí Concuerdo ahí Ustedes tienen dos votos Suena la alarma Sí No, y yo también Igual Suena la alarma Fue el que nos despertó Y bueno Y luego Espejitos también Son discos que Marcaron muchísimo Eh Y el mismo El mismo instinto también El mismo instinto también Esos primeros discos De los capros Nosotros en verdad Cuando eso llegó A nuestras manos Fue como Se puede Fue un momento Bien lindo Sí, sí Eh Big Yuyo Creo que se llama Sí También Ah, también De los pericos De Big Yuyo Este disco también Fue importante Para nosotros Acaso no mucho Big Yuyo En Puerto Rico Fue algo como Como bastante popular Entre los jóvenes Que estábamos Experimentando con el reggae En inglés Y tener esa Esa fibra de reggae En español Sí Es que fue Es que fue eso Ahora que Juanqui Lo menciona Eh Más que nada Fue como nosotros Darnos cuenta Que Que no estábamos Solos Haciendo el reggae En español Porque Fue una Fue una Conversación Que tuvimos En el principio Bueno Lo hacemos en español Lo hacemos en inglés Qué onda Y Y pues Va No Pues nosotros Hablamos español Pues tenemos que hacer El reggae en español Pues dale Entonces de repente Encontramos que 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 Ya Había Otros hermanos En otros países Haciendo lo mismo Pues nos 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 sentimos Acompañados Y Y fue como Un gran descubrimiento Verdad Ver otras posibilidades Este Melódicas No sé Pues Fue Un lindo despertar Nos llegó muy tarde Nos llegó muy tarde Sumo Sumo Claro Muy 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 tarde Que nos llegó Ajá Pero ya Cuando llegamos a Argentina Sí En verdad Ya estaba Ya estaba Todo dicho Vieron la película Sobre Bob Marley One Love La vieron en el cine La vieron después Qué les pareció Empiezo Yo la vi en el cine Sí la vi en el cine Me pareció lindísima Debo decir que Es muy bonita Es lindo poder ver Al fin Una película Sobre Bob Obviamente Sí me pareció Un poco Fantasiosa Creo que Quizás Debió haberse llamado Rita Marley Mi experiencia O mi vida Con Bob Como el libro de Rita Como que Sí Siento que es más Como eso Como Como su 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 idea Su vida amorosa Con Bob En medio De De la vida De Bob Siendo un artista ¿Verdad? Y logrando Todo lo que logró Y no lo digo De manera despectiva Me parece bien También Que eso exista ¿No? Pero no Siento Que es un documento Completo De la realidad De su De la vida De Bob Pues Tengo Tengo un amigo Que lo vio Con Errol Brown Que es nuestro ingeniero ¿Verdad? Y que era ingeniero de Bob La vio en el cine Con él Y Errol Todo el tiempo Se estaba quejando No Eso no fue así No Esto no fue así Eso sí Todo Me hubiese gustado Tener esa experiencia Fíjate Para que me aclarara Varias cosas Pero igual Me pareció lindo Porque lleva Pues trae a Bob A las nuevas generaciones Y Y sí Pues obviamente Habla de De grandes logros Que tuvo Y Y me Me gustó mucho Ver la parte Pues cuando Cuando Le disparan Cuando Lo intentan De asesinar Y él Decide irse De su país Como que Sí Pude sentirlo Pude sentirlo Y hasta Debo decir Que me identifiqué Un poco Porque aunque No me han tratado De asesinar Me trataron De cancelar En Puerto Rico Y pues Y pues Sí se siente Así Como que Uno se desencanta Un poco Con su propia Gente Y pues Se ve Como más Parte De De El mundo Que de Una isla Específicamente Bien Y el resto De los muchachos La vieron También Fueron Fueron Todos Se prendieron Uno Antes De Entrar Yo voy a esperar A que la pongan En algún avión Y la ver En algún avioncito Algo Yo fui Yo fui al cine Yo fui al cine Con un panita Y nada Meditamos allí En el estacionamiento Y entramos allí Y pues nada Estoy de acuerdo Con todo lo que dice Willy Nosotros obviamente Pues estuvimos en Jamaica Varias veces Y hemos tenido Una relación con Error So también Venimos con Con unas informaciones Y unos insights Que no todo el mundo A lo mejor Tiene acceso a eso Lo vemos desde otro punto Pero Lo que sí me encantó Fue escuchar las canciones De vos En el cine Con la voz Esa calidad Yo me quedé Hasta cuando Cuando dieron Los créditos Y seguían las canciones saliendo Es impresionante Cuántos palos Tiene vos Marley ¿Entiendes? O sea Cuánta música Él hizo O sea Cuán Es bello Eso sí Así que pues Y pues sí Ver a mis hijos Jovencitos Oye papi ¿Ya viste? Y ahí te la hago mal Y como que pues Pues se puso el tema ¿Verdad? Entre todos los chamaquitos Y pues El legado continúa Por ahí para abajo Yo creo que En cuanto a eso Pues por lo menos Es algo lindo Suma ¿Y vos cuánto Totalmente? Sí la vi De acuerdo con todo Lo que dice el corillo Y me gustó Que respetaron Visualmente Los instrumentos Como que Había algo De conservar El imagen De los instrumentos Nítido Nítido Sí Está Está ok No es No es lo que hubiésemos querido Que fuera Pero Está bien Quizás Yo lo que siento Es que se quedó Un poquito por encimita Sí Como que Uno se queda con ganas De un poco más Quizás estaría bueno Una segunda parte ¿Quién sabe? Sí Una precuela Y la continuación Ajá Que lo lleve por el medio Quizás ¿No? Uh La parte Perdón La parte de cuando salen Los Wailers Al principio Está súper nítida Peter Torres se parece un montón Y Bonnie Wailers También de niño Eso está Eso les quedó bien Man Hay cosas muy bien logradas A mí me pareció Medio raro Cuando Él está Le enseñaron Una canción Que es Train Your Lights Download Ah sí Y Y Rita le dice Como que Ah Sí Tú sabes que Me encantan Siempre tus canciones De amor Pero todos sabemos Que esa canción Es dedicada Para Cindy Esa y Waiting in Bain Entonces No ves nada De Demian Marley Por ningún lugar En la película Inclusive Demian No aparece En nada De las De las Premiers Ni nada De lo que De la promoción De la película Ni nada Entonces sí Eso te crea Un sentimiento Raro E incómodo Sí Como que Porque pues Hay Todo tan grande Porque es una familia Gigante O sea Es una familia Gigante Y Ey Se hablará mucho De Bob Y de lo mujeriego Que era Pero También Rita Tuvo No sé No sé si un hijo O una hija Fuera del matrimonio Bueno Antes Bueno Tocan Antes y después Durante También Ajá Y Durante O sea Que eso no se habla Y pues Y ellos Sabrán Dios La relación Que tenían No Hoy día Van a salir A cancelar A Bob Marley Ahora también Porque No saben Acá en Argentina Cuando promocionábamos La película Era ¿Por qué no cuentan Cuando le pegaba A la mujer? Estamos promocionando La película No tiene nada que ver Pero bueno Es un tema Para hablar Horas ¿No? Sobre la película Y Bob Marley Aparte ¿Quién sabe? Sabe que la parte fuerte De esa relación Era ella Inclusive Ella fue Por ella Es que Él fue rasta O sea Ella fue la que lo Presentó Con la ideología Y lo llevó Y Yo acá En lo personal Yo pienso que Bob se crió sin papá Era un tipo tierno En el fondo Aunque sí era tough Viniendo del Del gueto Pero era un tipo En general Bastante tierno Y Ella era una figura Bastante imponente O sea Era una matriarca Ella Y Pues sí Ellos tenían Ellos hacían un balance Juntos Total Total Y creo que se transmite También en la película La actriz Que interpreta a Rita Es excelente Muy buena Se come la película Ella Sí Cool Y bueno Yo la vi tres veces Estuve Como loco Así que Una más A charlar Este tema Con ustedes Volviendo a la gira Que viene de la Argentina Me interesa saber Después de haber girado Tantos años juntos ¿Cómo viven Esa cotina Cotina Ahí no me sale la palabra Tengo notas Cotidianidad Sí Cotidianidad Claro Y si tienen algún rol Específico Además de ser músicos Sí Y tocar No sé Si alguno se ocupa De algo Si otro se ocupa De alguna cosa De ser papá A tiempo completo Bien Bien Me parece bárbaro Bueno Pero sí O sea Obviamente nos seguimos Desviviendo Por hacer música nueva Estamos Pues Estamos encima de eso De grabar un disco nuevo Hemos ido grabando Pues un poco a cuenta gota Pero hemos ido grabando De batch En batch Varios temas Tenemos muchos más Que tenemos que juntarnos Para terminar de desarrollarlos Y pues La idea es que el año que viene Hayas discusiones Y antes de eso Pues ir lanzando Varios sencillos Bueno Los estamos esperando Que ya se vienen encaminados Ya se vienen encaminados Sí Y en algún ¿Queda similar En algo A lo que ya hicieron? ¿O algo nuevo? Ustedes que siempre Andan experimentando Pues un poquito De todo un poco Este Sí Pues nada Hay una continuidad Definitivamente Con nuestro trabajo anterior Pero Pues Miramos también Hacia el futuro Y Y buscamos Incansablemente Que proponer ¿Verdad? Más allá de repetir Así que Siempre es un reto ¿No? Y pues Tenemos Tenemos El reto eterno De superar La discografía ¿Verdad? Siempre queremos Hacer algo Que vaya Más allá De lo que Ya hayamos hecho Así que Todo eso Se combina A la hora De trabajar Música nueva Y de producir Y cuando estamos En el estudio Que instrumentos Poner ¿Verdad? Que hacer La guitarra Que sea algo Proponer Cosas nuevas No sé Es el La constante Batalla Y la constante Búsqueda Igual Hemos estado Jugando mucho Con la mezcla De Pues lo orgánico Que siempre ha sido Pues lo que siempre Sale de la banda ¿Verdad? Son una banda De músicos orgánicos Pero Hemos estado Juntando eso También con un poco De la cuestión De ampliar Las cosas electrónicas Sonido diferente ¿No? Jugar un poco Para pues Barajear la cosa Y que no deje De ser un juego Me parece buenísimo Y tengo ahí Para ir cerrando La entrevista Entre las 10 Canciones más Escuchadas de Cultura profética ¿No? En Spotify 6 son de La dulzura Otras 3 También Son de Amor Por ponerle Un título Simple ¿No? Y tercera Está Saca Aprende Y sorprende ¿Ustedes se fijan En eso? ¿Lo analizan Para lo nuevo? Comparado con Lo viejo ¿Qué piensan? Tú dices Como para componer Sí Como Para componer O como Concepto De la banda En general ¿No? Yo soy más De Pues mira No bueno Definitivamente Para componer Si se toma en cuenta Pero Componemos de manera Bien Bien real O sea Sin Sin pensar mucho Que tiene que ser efectivo O tiene que esto No Creo que Que la que te proponen Demasiado eso Lo piensas demasiado Medio se daña Un poco el proceso Obviamente Ya eso viene después Cómo sacarle filo A eso que te nació Para que Sí Pues sea efectivo Y más que nada Para que sea efectivo En vivo Y lo que Para lo que Sí tomamos mucho En cuenta Los temas más Escuchados Es para los shows Es para escoger Los temas que vamos A presentar en shows Pero Muchas veces Esa respuesta Más que En las plataformas La tenemos De la gente en vivo Ahí mismo Enfrente Vamos viendo los temas Que funcionan más Y cuáles no Y así Bien Porque hace poco Acá bueno Hubo un Levantamiento Una movilización Muy grande De la gente A favor de la educación Pública Y la mayoría De las bandas De reggae De Argentina Se expresaron A favor De la misma Cosa que me llenó De orgullo Porque creo que El reggae Además de amor Y cosas de la vida De siempre Tiene mucho De política O de De algo De lucha Cosa que ustedes Tenían mucho En sus primeros discos Y me gustaría saber Como para cerrar La nota Que vende el reggae Si es así Si no Simplemente Su opinión No pues Sí O sea En general En general Pues sí O sea Hay que contextualizar ¿Verdad? Los movimientos Musicales De donde surgen Nosotros Nosotros por ejemplo Como caribeños Entendemos que El reggae Es la La versión Jamaiquina De la nueva Trova Latinoamericana ¿No? En esa época Pues hubo una música Que Que cogió elementos Del folclore De la raíz ¿Verdad? Le añadieron Le añadieron elementos Nuevos Contemporáneos Y se le Se le Se le abordó Se abordaron Unos temas Pues Que iban De acuerdo A los sueños O a las ideas Que se estaban manifestando Socioculturalmente En esa época Este Y pues Salió una música De resistencia De Reivindicación De los derechos Sostenibilidad Este Pues obviamente El reggae A tener también La influencia Religiosa Pues Lleva a uno A unas Cosas espirituales Y Y Y de la conexión De la naturaleza Y todo eso ¿Verdad? Que nos gusta Y que en parte A nosotros Como puertorriqueños Que tenemos Este Esta información De la nueva Trova latinoamericana Que Entiendo que Nos hizo en parte Ser quienes somos hoy Y Venimos con esta ¿Verdad? La nueva trova Jamaiquina El reggae Pues Todas esas ideas A nosotros Nos conformaron Y nos 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 dieron ¿Verdad? Resonaron En nosotros Este Obviamente Pues los tiempos Cambian O sea ¿Qué Que reggae Se hace hoy? ¿Cuáles son Las Las Ideas Que se están Manejando En el mundo Hoy? ¿Cuáles son Las discusiones Sociopolíticas Socioeconómicas? Pues Hay que ver ¿Se quiere hablar De eso? El artista De hoy Un chamaquito Que se yo De 20 años Con lo que Ha vivido Este Descendiente De todos Estos mundos De las redes Sociales O sea ¿Querrá hablar A esa persona Sobre la reivindicación De los derechos? Pues No sabemos ¿Entiendes? Nosotros Que somos De otra generación Pues Ya hemos abordado Esos temas Y no es como Que antes Si éramos así Y ahora No somos así Es que ya Dijimos eso ¿Para qué vamos A volver a decir El fruto de la tierra? ¿Para qué vamos A volver a decir Le hace falta ideas nuevas? Si ya lo dijimos Hace 20 y pico de años Entonces El artista De hoy Un chamaquito Que se yo De 20 años Por lo que ha vivido Este Descendiente De todos estos mundos De las redes Sociales Es que se ha hablado A esa persona Sobre la reivindicación De los derechos Pues No sabemos ¿Entiendes? Nosotros Que somos De otra generación Pues Ya hemos abordado Esos temas Y no es como Que antes Si éramos así Y ahora No somos así Es que ya Dijimos eso ¿Para qué vamos A volver a decir El fruto de la tierra? ¿Para qué vamos A volver a decir Hace falta ideas nuevas? Si ya lo dijimos Hace 20 y pico de años Entonces En el 2000 Bueno 19 Pero que resuena En el 2024 Y Que Que Pasó lo que pasó Con ese disco Que medio se fue Desapercibido Como nos dice un amigo Todavía hay gente Que no sabe Que ese disco salió Y que son fanáticos De nosotros No se han enterado Entonces Es eso Como que Es Es No es Accurated No es Preciso No es No está bien dicho Que nosotros Antes hacíamos temas sociales Y ahora no No te me enojes No te me enojes No, no, no Pero igual yo siento No, no, estoy aclarando No, igual yo siento Que Que Personalmente Yo como que He decidido más No hablar tanto De las quejas Como que siento que Ahora mismo Lo que más quisiera Es que cuando Pues Nos reunamos Pues podamos Hablar de cosas Pero cuando Hacemos música Sea para disfrutar Y para Para descansar Un poco De todos esos problemas Que los escuchamos Y los vemos Por todos lados Todo el tiempo Y las redes sociales Lo único que te Que te estás Llenando Es de problemas Constantemente Entonces Entonces Si siento como que Hemos encontrado Un vehículo Para Para hablar Sobre otras cosas Y Y relajarnos un poco Y más que nada Entendiendo que Que para Querer cambiar el mundo Primero tenemos que Trabajar con nosotros mismos Siento que Que Pues Como mejorar Las relaciones Interpersonales Es mucho más Importante Que decir Que si tal Político Que si la guerra Que si esto Aparte Que se ha tornado Bastante panfletero Y Clichoso Por ejemplo Hoy día Claramente Ninguno de nosotros Está de acuerdo Con lo que está pasando En Palestina No O sea Da náuseas No Es absurdo Pero No nos ves Hablando de eso Constantemente Y eso no significa Que no Que no Estemos en contra ¿No? Y Y Más allá Siento que hay gente Que usa O abusa De eso Para validarse A ellos mismos ¿No? Este Decir ¿Cuál es el tema Que está de moda ahora Y gritarlo Y la gente Les aplaude Y los ve como unos héroes ¿No? Cuando en verdad Hay otras acciones Hay otras maneras También Y hay muchos artistas Súper comprometidos Con muchas luchas En toda la vida Que nunca han dicho Nada en una canción Pero por el lado Están haciendo su parte Y Más que nada Demostrando Cómo se vive Correctamente En sus Interacciones diarias Con la gente ¿No? En la manera En que trabajamos Nosotros Por ejemplo Con nuestros músicos Somos un ejemplo De cómo se deben Hacer las cosas Correctamente Y yo siento Que ese Ese es más trabajo Social que cualquier otro Tu impacto diario Ok Bueno Muchachos Muchas gracias Por abrirse Y charlar conmigo Una vez más Los esperamos En la Argentina El 24 Ahí en el Movistar Arena Y que sea Música Obviamente Gracias Gracias a ti Un placer Muchas gracias Gracias siempre Por apoyarnos Un rostro Pelagato forever Yeah Gracias 19 años Nos vemos La próxima Dale 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 Que tienen la intención De apelar esta generación Oye este ritmo Que pesa 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 Oye este ritmo Que pesa Pesa Pesa